Albusia Cuento un poquito Ok Bien Albusia Quiero encontrar tus horas Tus días Tu amor Vida al fin Se los ven preocupados Pensando que vos Estás cambiando Pero no se dan cuenta Que detrás Del mar Su clima de paz Ficticia Que reina aquí Estás dispuesta a pelear La 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 La, 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 la. Muy ya se les escapa de las manos tu sentimiento. Tus pensamientos. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir. Y por más que un candado te impide salir, ya estás afuera. Y por más que un candado te impide salir. Y por más que un candado te impide salir. Y por más que un candado te impide salir.